Hombre orina pasajero de avión porque no se le permitió beber o fumar a bordo. Un vuelo de 90 minutos entre Árgel y París se vio obligado a aterrizar de emergencia cuando un pasajero indisciplinado decidió orinar en otro. El 8 de febrero, un pasajero de Air Mediterranean sin camisa se molestó porque no se le permitía beber o fumar en el vuelo. El pasajero enojado no apreció esta regla y demostró su descontexto orinando a otro viajero. Sus acciones llevaron lo que los testigos en el vuelo describieron como una gran pelea. El piloto desvió el avión y aterrizó en el guión. El pasajero fue retirado de la aeronave y el avión se dirigió a su destino final con aproximadamente 3 horas de retraso.